¿Qué le está pasando a Mirta? Ay, qué día furioso, tan dolida, enoja, enoja. Loca con el tema del spot del Día de los Centros. Por otro lado, el Día del Amigo, por otro lado, después se ha convertido, vaya a saber por qué, en catadora de ideología. Ah, lo decís por favor. La verdad, no entiendo por qué ella desde esa silla es catadora y dice qué ideología es buena, qué ideología es mala. Por el cruce con Inés Esteve. Sí, después vamos a hablar del tema. Porque me extraña de alguien que ha llorado públicamente por los viles ataques que ha recibido por su explícito apoyo a este gobierno. Cosa que me parece bárbaro. Y que lo diga y que lo exprese de la manera que lo exprese, a veces un poco exagerada con algunas cosas, pero está bien. Y sin embargo, o sea, lo mismo de dura con alguien, en este caso Inés Esteve, que osó hacer la vez de la victoria. Que Mirta debe saber quién era Charchi porque fue contemporánea, digo. No, no, no. Sí, y bueno, es así. ¿O no fue? Sí. Sí, bueno. Pero está Lennon. Este es un gesto absolutamente... Este fue Charchi. Paz. Lo gana la Segunda Guerra, lo populariza, después lo agarra Perón, Vivo. También es del rock, es verdad lo que dice Inés Esteve. Después viene de todo. Es de la victoria. Después cuando pedí, toca hacer... Sí, podría ser la victoria. O después en el segundo. ¿Salió todo bien? ¿Eno lo pudo haber tomado como una provocación, Mirta? Sí, lo pudo haber tomado como una provocación. ¿Y por qué lo va a tomar como una provocación? ¿Qué es tan malo? ¿Y por qué va a estar diciendo la señora Inés Esteve? Pero no le hizo así, no le metió a los cuernitos, le hizo a la vez de la victoria, no a los cuernos de cornuda. Pero por qué se pone en catadora, pero por qué le dice, sos peros, sos... Sos kirchnerista. Por qué le dice, además kirchnerista, eso es peronismo. Y por qué kirchnerista, claro, en todo caso sería peronista. Es raro esto, pero ahora algo le está pasando a Mirta. Está como enojada, señora, no se enoje, está bárbaro. Pero está bien que dice todo, es como que antes... Eso sí, pero está bien, que diga todo. Ahora, del otro lado le tiene que decir, señora, espere, no es catadora de ideología. Y además no es la dueña de la verdad, ella puede decir lo que piensa, pero que está enfrente también puede decir lo que piensa sin necesidad de agredirla. Sí, pero bueno, eso se puede. Yo creo que venía enojada cuando Marina acá dos veces dijo que a Coca la invitaron. Dos veces. Y a ella no. Ya de ahí dijo, este programa algo voy a hacer. Dios mío, si me dijeron que hizo un comentario, no sobre mí, sobre el tema del casamiento de Rottenberg, que Moria le preguntó por qué no había ido, Moria dijo, yo tenía otro compromiso. Me ha frío, dijo. Y como que no explicó la razón, dijo, como que no le nació. Por la misma razón, por lo que no le gustó lo que dice en ese Esteve, no le gusta que Rottenberg haya tenido cierta afinidad con el gobierno anterior. No le gustó nunca y se pelearon por eso. Es una cierta actitud. Y vos sabés que se pelearon por eso. Sí, no, es verdad. Y también, no, 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 no. Se pelearon por una cuestión ídolo. No, obviamente. Sí, claro. Y ha habido discusiones tremendas de las mesas de los sábados. Desde una carta abierta que Rottenberg escribió, o se publicó en La Nación. Es verdad, pero también es cierto lo que decía Payares el otro día. Recordaba que en la última semana volvió un poco el tema, porque Rottenberg dio un titular, me parece que en Clarín, que es algo así como, la grieta es un negocio si no, no te ven. Y que los que de alguna manera promueven la grieta, y habla de Mirta, o sea, no es que lo dice eufemísticamente. Pero ella colabora permanentemente con la grieta. La persona que le vende o no le vende. Pero yo entiendo, pero... Lo dijo el fin de semana, que fomentaba la grieta. Es una mujer que tiene una posición absolutamente tomada, y súper valorable, y súper válida, pero que al final termina quejándose, y no aceptando lo que ella se queja. Pues es lo que pasa, si un amigo dice de vos, que aquello que vendés como convicción, lo estás enarbolando como negocio, no es agradable. Yo en esto la banco a Mirta. Claro. Es decir, una cosa es, de la convicción haces una apuesta, y bueno, como consecuencia no buscada, termina siendo un negocio. Pero no es lo que dijo Rota. Igual, perdóname, a Mirta la confrontación... Se paraba ahí porque era negocio. A Mirta en el programa la confrontación ideológica le sirve. Y le rinde. Igual Mirta está intolerante. Pero es una convicción. Mirta está intolerante con los que piensan diferente, y justamente es lo que ella cuestionaba del gobierno anterior. Sí, bueno, lo de Esteves sí me parece. A malas pasaban a ella por eso. Y siempre la salimos de freno. Pero, a ver, ¿no fue una provocación lo de Esteves o no? Pero, ¿por qué? Pero hacerla de la... No, ¿qué pasa si hacer así es una provocación? De verdad te lo pregunto. No, y digo, si me estás preguntando... Depende de la interpretación que vos les dé, Marce. Depende de la interpretación que vos les dé. Si vos me lo haces a mí así, yo te digo... No, pero si yo... Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de otra cosa. Ella piensa otra cosa. Mirta piensa otra cosa. Yo sé que para afuera, todas las mesas que arma Mirta son oficialistas. ¿Está bien? Sí. Sí. Está bien. Vamos a considerar en eso, ¿no? Sí, sí, está bien. Todo lo que arma... Pero tal vez, está bien lo que dice, de golpe se ve con alguien que no encaja dentro del esquema de producción del programa, que siempre imitemos gente de la oficial, siempre, y al parecer alguien haciendo... Pero provocación es otra cosa. De siempre. Pero provocación es otra cosa. Provocación es que se baje el oliso y me haga... Yo provocar es que te mire y te haga así. Eso sí realmente es una provocación. Pero hacer un gesto... Bueno, pero hacer a Mirta sí sí es provocarla hoy. Claro. Mirta hoy está muy enfrentada con... Entonces Inés se tendría que haber parado de pata. Yo digo lo mismo. Si vos lo hiciste para provocar... No, no. O lo hiciste ideológico... Párate de decirle, mire, eso es... Sí, soy kirchnerista y qué es. Inés es kirchnerista, peronista, porque... Inés se lo explicó, ¿eh? Que el kirchnerismo se llevó todo... Sí, pero... Inés se lo explicó. Sí, pero no le dio una explicación política. Le dijo, yo soy ética, la ética está encima de la política. Vamos a ver ese cruce. Pero de verdad, pero siento que se ha vuelto catadora de ideología. Mirta se ha vuelto hoy como Lilita Carrión en la política, que todo lo que ella dice, vos sabés que o te bendice o te mata definitivamente. Con Mirta pasa lo mismo. Mire. Cuando te nombramos te voy a hacer este gesto. No, yo hago siempre así, pero esto viene del rock, Mirta. Te lo pido, por favor. No, no, no. Por favor, ¿qué? Por favor, los kirchneristas también hacen así. Bueno, mirá, yo voy a decir algo que digo siempre. Yo soy ética. La ética está por encima de la política. La política fue ideada para organizar las sociedades y derivó en algo que está instrumentado solamente para esgrimir poder sobre los demás. A mí lo que me interesa es egrimir poder sobre mí misma, o sea, cultivar el poder sobre mí misma, que es la ética. La ética que no tiene nada que ver con la moral. Es más, la gente la asocia como si fueran sinónimos y son antónimos. A mí la confrontación me parece destructiva, el disenso me parece constructivo. En este país no hay disenso, hay confrontación permanente. Boca-River y es lo que yo pienso, al menos lo que siento más que lo que pienso. Los políticos son nuestros empleados, son personas a las que nosotros les pagamos para que nos ayuden a evolucionar. ¿Fomento la grieta? No, no fomento la grieta. Yo pienso que han hecho tanto daño al país, Randazzo. Tanto daño. No es tan así. Se integró también el gobierno. Han hecho mucho daño. No es así, por favor. Le voy a entrar al postre. ¿Cómo no está riquísimo? No, no, a ver. Perdón por haberte cortado. No, no, por favor, por favor. Que hemos cometido, que se han cometido errores, no hay ninguna duda y de hecho... Miren cómo han dejado el país. Maltrecho, maltrecho. No, no, pero a ver, esos errores... Sin un centavo. Esos errores se terminaron pagando en la elección del 2015, cuando el conjunto de la sociedad decidió acompañar otra alternativa. Yo estoy convencido que Macri, más que fruto de sus políticas y de Durán Barba, fue fruto de nuestros errores. Ahora, se hicieron también muchas cosas buenas. No es... Porque sería absolutamente... No sería sincero yo si no digo lo que pienso, digamos. Hicimos muchas cosas bien y otras cosas no tan buenas. Bueno, ahí estaba, y vos sabés que estaba mirando, porque hizo la B de la victoria, en realidad. La B de la victoria, Charchi, bueno, no te vengo de ahí. Después la doctor Perón, el rock, todo lo que vos quieras. Si fue de un acto de provocar, por ahí que haya ido a provocar, va acá a la parada de última y está bien. Ahora no es una provocación. ¿Qué es esto? Un fuck you. Y ustedes lo notan que es una provocación. Yo encontré una foto de Mirta, rodeado de un monstruo de un monstruo de un monstruo. Un montón de gente haciendo fuck you. Se enojó acá, ¿no? Dijo una provocación. Y entre la gente, su hija, haciendo el mismo gesto. Digo, Mirta, esto no es provocación también. No es peor todavía que la vez. Y el fuck you es un insulto, básicamente. Bueno, está ella, con todos chicos jóvenes, que está todo bien. Pero acá, Marcela Tiner, en la manita de Marcela, haciendo fuck you. Vos debes hacer para el programa de la nata. Lo que vos quieras. Bueno, hoy representa eso. Hoy representa hacerle así al kirchnerismo, digamos. Pero acá no la vi ofendida diciendo, chico, eso no se hace. A mí me parece que ella lo vivió como personal. No, me parece que lo vivió como personal, como me lo está haciendo a mí. Yo sentí a ella también. Me parece eso. Entonces ella, cuando quedara, fue la intervención. Paren, 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 ¿le podemos dar una noticia a Mirta? Dale. Que no es el ombligo del mundo. ¿Podemos decirle, señora, no es el ombligo del mundo? No todo lo que se hace en el país se hace en contra de ella, ni a favor de ella. Es una señora espectacular, que hace un programa de televisión, como hacemos todos, y nuestra influencia tiene que ver con esto. Pero lo que yo digo es, ella toma como una provocación que alguien haga así. Entonces yo tengo que entender, o sobreentender, o especular, con que ella cada vez que dice o hace algo es para provocar al otro. No, ella dice lo que piensa y lo que piensa y lo que piensa y especula. Pero a ella le gusta esto. Ahí tenés la foto de ella, balando que todo haciendo fuck you. Y su hija, feliz, haciendo fuck you también. Y está bien. ¿Yo cómo le interpreto esto? ¿Cómo es esa moda que impuso la nata? ¿O no? Sí, claro. ¿Quién es el lobo de PPT? Ahora, si vamos... Está bien, pero esto está bien. Esto no puede ser una provocación. A ver, Mirta está en su momento más facho de los últimos años. Yo siempre fue así. Yo no la veo facho. Hoy sí, hoy me parece que está hasta provocando eso. Mi teoría de Mirta fue siempre la misma. Mirta siempre estuvo parada a la derecha de todos. Y no es fomentar la grieta. Incluso la derecha de la dictadura está más a la derecha. Pero no es fomentar la grieta cuando le da la nota a Majul y dice, si vuelve el kirchnerismo... ¿Cómo es? ¿Doy la vida para que no vuelva el kirchnerismo? ¿Ni qué tendría que haber dejado pasar? ¿Eso no es fomentar la grieta? Pero hizo esto nada más. No fue... No fue... No lo vi grave. No, pero también la que se enoja es Inés. No, pero se enoja por la respuesta de Mirta, que fue agresiva. Los kirchneristas hacen así. Pará, pará, pero no puedo hacer así. Y además, pará, perdóname. Y si fuera kirchnerista y quiera hacer así, ¿cuál es el problema? Pero que se lo puede. Pero ahí se la tiene que bancar. Ahí se la tiene que bancar decir, sí, Mirta, soy guía. No, no sabía. Bueno, pero yo le creo, y me parece que después la leí inclusive en redes sociales, me pareció espectacular. Aparte es una mina que tiene muy plantados sus pensamientos. Pero insisto, ella especula en algo que evidentemente ella se puede decir, no, se te puede usar por la cabeza que algo a ti puede ser una provocación. No, 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 no. Porque hoy estamos hablando de esto, lo levantó. Sí, está bien, pero no todo en función es de lo que nos favorece a nosotros. Pero yo creo que fue genuina su reacción. Sí, para mí fue así. Igual, chicos, vamos a decir... Y lo expresó. Y la otra parte hizo una suerte de descargos. ¿Podemos ser buenos una vez? Siempre. Es lo que mejor me sale. Más la maliza. En este caso justo se da que coincide lo político con lo que piensa Mirta. Se dio en tiempo y espacio eso. Entonces, pero siempre la política pagó por estar en la mesa de Mirta. Y no importaba la ideología. Cada político que pasaba, o la gran mayoría, pagaba la silla. O estamos, estoy diciendo algo que está mal. En ese momento, no importaba la ideología, importaban. Hoy tiene la suerte que coincidió en tiempo y espacio, en un tiempo político, que coincide lo que ella siente ideológicamente... Con lo que hay. Con lo que hay. Entonces, le cierra todo perfecto. Pero durante el que no haremos muchos, seguramente, gobiernos se han sentado ahí, poniendo tabla. Sí, bueno, de hecho fue Randazzo y se la bancó. ¿Eh? Randazzo que lo cacheteó bastante. Sí, se la bancó. Se la bancó, estoico, con elegancia. Pero durante los últimos años también. Pero no se trata de eso de incendir, digo, uno dice, está buenísimo el debate. Uno no tiene que tomar una provocación que el otro piensa distinto. Está bien. El tema que ya, Jorge, incorpora otro tema. Si alguien paga, yo no pago para que me maltraten. Una cosa, él dice, ¿entendés? Pero por eso digo, pero sí. Porque si los políticos pagan, no sé si... Claro. ¿Entendés? Sí. Igual cuando pagaban no era maltratado, digamos. Más allá que Mirta, debo reconocer, que pega siempre. No, te atraganta siempre, pase lo que pase. A más que se la puso acá. No estoy hablando profesionalmente. Siento, por un lado, que se ha convertido en una catadora de ideología, que no sé por qué se ha vuelto así, tan estricta, cuando me parece que era interesante. Inés, yo no sé si es peronista de Inés, la verdad, no lo sé. No, no se quiso pronunciar y está bien. Sí, está bien. No tiene que ser identificada, creo, con ningún gobierno. Por lo menos no era de las... Se sintió atacada porque dijo, bueno, pero la actitud de... Yo creo que lo que tiene que ver es el modo, no lo que le dijo Mirta. Lo dijo de un modo que le sonó un poco intensivo. Y Mirta, ¿qué ha sido? Han escupido su foto en la plaza. Ah, sí. Han hecho lo peor. La han escupido. Con Margarina, la Nata. Hicieron un juicio público. Han hecho lo peor a Mirta. Y hemos sido todos solidarios. Y fue espantoso todo lo que pasó Mirta. Que se pongan en esta misma posición. Es raro esto lo que digo. Y no es el centro del mundo. Porque parece que todo... Lo del Día del Amigo es un segundo. No estuvo en el spot del Día del Amigo. Mirta, ¿no te consideran la más importante del 13? Suar, y lo ha dicho él, considera a Tineri el más importante. Considera también que los únicos amigos son Telefe y el 13. Porque como siempre digo, ellos se saludan entre ellos, se hablan entre ellos. Ellos son el country y todo lo demás es el barrio. Pero yo creo que... Esto es así, Tineri habla... Susana y Mirta, si hubieran hecho el spot de la amistad, hubiera levantado más polvariedad que la de Tineri. Pero es que hubiera sido más creíble. Más creíble, sí. Yo no les quería tampoco, ¿eh? No son amigos ninguno de los... Ese spot que hicieron pasó simplemente fue feo. Hay que decir, hay una... Feo, con el chivo incluido. Igual hay un acuerdo entre los canales, porque no solamente fue el spot del Día del Amigo, sino que ya hay un arreglo para un spot para fin de año. Pero está bien, pero está bien. Lo que yo digo, Pezo, representa el espíritu de ellos. Ellos hablan... Lo digo acá, lo dije en Telefe y lo sigo insistiendo. Ahora, la dejaron afuera a Mirta. Está enojadísima. Mirta, esto... Responde mal lo que digo. No es el obligo del mundo y ni siquiera es considerada dentro del canal. En el canal, la estrella, es inelita. Señores... Se te...